Muy buenas a todos gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Mi nombre es Pryde y esta es una pantalla diferente, diferente. Y es porque, la verdad, no creo que quedó muy en claro lo que iba a hacer, pero lo que quiero hacer en Skyrim es desbloquear todos los logros. Y pues lo quiero hacer con el orco que acabo de crear. Estos ya son los orcos, los logros que he desbloqueado hasta ahora. Entonces voy a tratar de desbloquearlos absolutamente todos. Y pues el primero que vemos acá dice que tengo que unirme a los compañeros. Take up arms, entonces pues tenemos que ir a hacer esa misión, ¿no? Entonces vamos a completar todos los logros hasta que tengamos el 100%. Entonces ya sabemos del episodio que va el día de hoy. Vámonos acá, jugar y vámonos a entrar a Skyrim. Bueno, muchachos, ya estamos aquí con el orco. La verdad, uy, casi le pegó. Casi, casi le pegó por accidente. Bueno, la verdad lo voy a jugar sin... ¿Cómo es que se desactivaba esto? Sonido, gráficos, jugabilidad, modo supervivencia, listo. La verdad no lo voy a jugar en modo supervivencia. Simplemente lo que quiero es desbloquear todos los logros de Skyrim. La verdad me gustaría hacerlo con este orco. Entonces dice que el primer logro que tengo que hacer es que tengo que unirme a los compañeros. Entonces super sencillito para hacer eso. Nos vamos acá a Carrera Blanca y vamos a ir a hablar con Isgramor. No, Isgramor no. Es con... No, 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 mentiras. Tengo que hablar es con el líder. Con el líder, líder. ¿Dónde está? Estaba aquí adentro. Bueno, entonces lo que quiero es con este simplemente es desbloquear los logros. Todos los logros de Skyrim. Y pues voy a ver si cada episodio me desbloqueo uno. La verdad son muy poquitos los que hay. Y ya después, después, ya cuando desbloqueé todos los logros. Creo, depende como esté de ánimo, continuamos con el mago. Porque también Maru nos dijo que había misiones del aniversario. Y que no las he hecho. Señor, permiso. Necesito ir a hablar y necesito convertirme en los compañeros. Sí me acuerdo de esa misión. Esa es la misión, una de las primeras que uno hace, la verdad. Que se convierte uno en un lobo. Ya hay un spoiler. Pero Dios mío, este juego tiene 10 años. El que no sepa que lo que pasa ahí es porque o nunca sabe que es Skyrim. La verdad. Pero bueno. Y pues también como para cambiar un poquito, la verdad. Ya con el mago es que es muy fuerte, la verdad. O sea, yo sé que por bugajas es que me muero yo. Por puras, puras pendejadas me muero yo. O sea, una flecha por ahí o una caída. Pero ya, la verdad, al principio. Sí, esto hubo difícil, pero ya después es un poco sencillito. Bueno, ¿cómo es que era para unirme? A ver. ¿Puedo unirme a los compañeros? Necesito hablar. Eso, Kotla, que es que necesito hablar yo. Ok, ¿dónde está? Recupera. Habla con el líder de los compañeros. Aquí está. Y Kotla creo que estaba abajo. Y aparte de eso. Aparte de eso, creo que les voy a robar. Les voy a robar la mandoble, nano, que tienen por ahí escondida. ¿Dónde está? Primero les voy a robar la mandoble. A ver, ¿dónde está la mandoble? Está justo aquí. Vamos a agacharnos acá. Objetos. Varios. ¿Cuántas gasudas tengo? Cinco. Ok, vamos a guardarlo acá. Esto está difícil. Vamos a ver si con cinco gansuditas podemos. A ver. ¿Dónde hay de cabeza? Por acá no. Acá no. Por acá. Uy, no se me partió. Es que está difícil. A ver, por acá. ¿Aquí? ¿Aquí como que es? No, 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 no. Ahí no era, ahí no era. A ver. Esto requiere de mucha concentración. Ahí es. Un poquito más para abajo. Uy, uy, uy. Uy, como que sí. Como que sí, como que sí. Uy, uy. Uy, buenísima. Para mí. Listo. Ya tenemos ahí la mandoble, ¿no? Claro, ahora sí. Ahora sí vemos. Ahora sí somos bien poderosos, ¿no? Es como un hechicito ahí. Y bueno. Necesitamos hablar acá con Kotlak. Ya sabemos toda esta misión, la verdad. Tenemos que ir a rajar aquí a Valkas. A Vilcas, perdón. Dice que Valkas. O sea, es que ya vamos a comenzar acá cambiando nombres. La verdad. A ver, muchachos, vamos. Camine pues, Vilcas. ¿Aquí qué es lo que había? Oh, aquí estaba un martillo élfico y una daguita. Creo que me voy a llevar la mandoble enano, la verdad. Me gusta más la mandoble enano. Bueno, vamos a esperar a Vilcas. Aquí viene. Vamos a partirnos pues la madre entre los dos. Yeah. Hágale a ver. Listo. A ver. A ver ahí. Está bien. Bueno, ahora le tenemos que llevar la hacha. A ver, deme la hacha y toca llevársela a Eorlum. El supuestamente el mejor herrero de todo Skyrim. Eorlum Melena Gris, creo que se llama. A ver, que la afile la hacha. Oh, sí, es Melena Gris. Claro, es que yo me acordaba. Vilcas. Dice, solo me lo hago lo que me piden. Bueno, tengo que irme. ¿Qué pasó? Oh, sí, el escudo de Aela. Me alegra poder ser de tu ayuda. Vamos a llevarle el escudo a Aela. Tengo tu escudo. Acá hay un arco, por si un arco élfico. Por si los que son arqueros quieren un arco bueno al principio. Acá hay un arco muy bueno. También está difícil. Con una y un libro. Que aumenta uno de arquería. ¿Qué más hay por acá? No busco hacerle alarderes. Listo, vámonos a llevar a la acción. Creo que necesitamos ir a un sitio para eliminar unos bandidos. Que están molestando. Ahí está. Llegó el Farcass. Bueno, vámonos. Listo. Take up the arms. Logro desbloqueado. Se acabó el video. Nada, mentiras. Todavía necesitamos continuar acá en la misión. Porque hay uno que es que me convierta en el círculo. O sea, tengo que convertirme en lobo para poder desbloquear ese logro. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Bueno, vamos. Puedo encargarme de eso. La verdad. Listo. Vamos acá a hacer unas misioncitas rapiditos con los compañeros. Y nos convertimos en lobo. Y con eso ya completamos la primera misión. No. Ay, Dios mío. Es que me enredo mucho. Ya completamos el logro. Que necesito convertirme en lobo. Y con eso ya completamos el otro logro facilito. Aquí con los compañeros. Bueno, tengo que ir a intimidar a alguien. Si no estoy mal. A ver, señorita. Hay alguien que no sé qué. Me han mandado a resolver una disputa. Uy, ¿quiere pelear? Uy, no. Pero yo no le pego a mujeres. Dios mío. Esto no se tiene que hacer, ¿ok? Bueno, aunque yo soy un orco, la verdad. Un orco pegándole a una mujer. Eso no existe en la vía real. Así que no puede ser maltrato. Bueno, pues yo le doy a cada puño hasta que se canse. Pobrecita. Lo siento. Pero es una misión que tengo. No se atraviesen. No se atraviesen. Dale con la izquierda, entonces. Con la izquierda. Quite de ahí, señor, hombre. No es que estoy en una pelea. Uy, ¿12? No, yo he puesto más. Uy, pero la señora sí pega duro. Quiten, quiten, quiten. Que de donde les pego y me dañan la misión, la verdad. Uy, vea. Casi me va a matar a la señora. Dios mío. Ya, listo. Ok. Ya sabes lo que tienes que hacer. Ok. Armas. Vamos a poner la mandoble en favoritos. Aquí. Y vamos a posicionar uno. Y listo. Ya con eso podemos cambiar entre curación. Y entre la mandoble. Bien. Bueno, vamos a hablar con Falcas que nos pague. Por lo que hicimos. Y que nos mande a la siguiente misión. Yo pues, me encargué del problema. Ajá. 100 de orito ahí. Creo que ahora toca irnos con este man, ¿no? Con... Ten cuidado. Con este. Con... Esquior. Busco trabajo. Algo especial. ¿Qué quieres decir? La semana pasada vimos que veníamos un herudito. No sé qué. Será un honor para mí ir a recuperarlo. Bueno. No fuimos. A ver. Ahí estás, Falcas. ¿Qué hubo? Pues, estoy esperando que te hayas preparado. Vámonos. Recupera el fragmento. Ay, ¿verdad? Ay, ¿sabes qué? También. Aparte de eso. La verdad. La verdad. No tenía ni idea. Pero cuando acabamos esta misión. Nos van a dar la hacha de Isgramor. A mí se me había olvidado de eso. Y esa hacha. Yo no me acuerdo. Como que tenía un hechizo o algo raro. No me acuerdo qué es lo que pasa con esa hacha. Eh, bueno. ¿Dónde tenemos que ir? Hasta allá. Uf. Severo viajecito que tenemos que meternos, hombre. No. Pero bueno. No importa. No importa. Con esto ya aquí. Vamos a completar esta misión. Rapidito. A ver. ¿Dónde está? Esto estaba por aquí arribita. Oh. Eso es una cueva. Ok. Tenemos que recuperar el fragmento. Sí. Eso es para hacer el hacha de Isgramor. Esta misión es. Uf. Ve ahí. Alguien se le cayó las coles ahí en una. 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 En una carroza. Bueno. Entremos ahí. Túmulo del hombre del polvo. Bueno. El problema de acá. Es que acá aparecen muchos drags. A ver. Dame todas esas gemas. Pociones. Dame el fragmento de Isgramor. ¿Y este grito cuál es? ¿Aló? Palabras de poder aprendidas. Fuego. Aliento de fuego. Oh. Acá está el otro de aliento de fuego. Ah. Bien. Bueno. Dele a ver falcas. ¿Qué opus? Se tanquea. Y yo los mato. Vea. Pum. Dios mío. Es que ese daño mío está increíble. Bueno. Cuidado ahí. Pum. 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 Facilito. Facilito. ¿Dónde están? Ahí está el otro. Bueno. Entonces yo le mato a este. Rápido. Pum. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Uy. Ese de allá se ve fuerte. Ese de allá se ve fuerte. ¿Dónde está? Qué fuerte ni qué nada. Re débil. Vea eso. Pam. 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 ¿Y ese por qué está corriendo allá? Véalo, 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 véalo. Vea el tontico. ¿Para dónde vas? ¿A dónde crees que vas? No. Exactamente. No se va a escapar. Bobito. ¿Por qué corría? Bueno. ¿Cuál falta? Uy, acá hay otro. Vea. Pum. 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 ¿Usted qué? Pum. Espera que sí me pegó durísimo ese. Ya no es healing. Pam. Uy, ¿sabes qué sería bueno? Que aumentara alteración. Y meternos también el... El... El escudo de... ¿Cómo es que se llama? No el escudo, sino... Sí, el escudo ese de... De piel de dragón. Imagínate si reducimos... No, 80% del daño más... Más... ¿Qué? Más la armadura pesada. Eso sería muchísimo. Bueno, ¿usted qué? Listo, vámonos, ¿no? ¿Falcas? O no, espera que todavía falta uno, ¿no? O no, todavía faltan muchos. Cuidado. Cuidado. Vámonos. Solo podemos aguantar dos golpes. Cúrate. Cúrate, 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 cúrate. Cúrate, 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 cúrate. Uy, este es un Drago que inquieto. Hay que tener cuidado. Pum. Subámonos vida. Eh... Salud. Otros dos punticos. Echémonos que un puntico... Que dice golpe devastador. Los ataques de poder realizados... En pie recién bonificación. Puedes realizar un ataque de poder a dos manos... Multiplicándole daño que... Mientras sprintas. Este y este. Ahí. Daños devastadores. No, pero ¿qué estás haciendo? Cúbrete. Desequilíbrelo. Ahí. Para atrás. Está corriendo. Bien. Buen combate ahí. Este otro acá. ¿Por qué corren? ¿Por qué corren estos? ¿Qué les está pasando? Vea eso. Pum. ¿Por qué corres? Muérete. Bien. Luego acá hay un cofrecito. No, no. Acá está el otro. Ouch. Eso dolió. Uy, Falcas. Me salvaste, la verdad. Yo creo que ese poder... Ese poder... Ese hit que me hubiera pegado ahí... Estuviera yo muerto. Piedra, no sé qué. Poción del encantador. Bueno. Eso nos puede ayudar más adelante. Bueno, entonces. Salgámonos de acá. Vámonos a donde... A donde Is... A donde Isgramor. No, a donde... La camp... Allá donde... Codlac es que se llama. Codlac. Entonces, vámonos pues para acá adentro. Ahí. Vamos a hablar con Codlac. Que nos dé la siguiente misión. O están afuera. Bueno. Un atajo ahí. Buenas tardes. Bienvenidos. No sé qué. Bueno. Aquí nos dan la bienvenida. Es como yo luzco todo un orco bien poderoso. Es que un Raxi es que es bien poderoso. Listo. Codlac. Muchísimas gracias. Quiero ese... Quiero que me conviertas en lobo. Habla con los líderes de los compañeros para encontrar un trabajo. Ok. Vamos a hablar con... Vilcas. Que es el que me cae mejor. Busco trabajo. Bueno. Tiempo al pensar lo que puedo ocurrir. A donde tenemos que ir. Una misión de rescate. Bueno. Vámonos para acá. Y aquí bajamos. Hacemos esa misión. Creo que ya Codlac nos... Nos va a agradecer. Luego tenemos que ir a otro sitio. Y ya con eso completamos... Las misiones principales. Bueno. Tenemos que bajar acá. A la cueva de allá. Bien. Llegamos. Malo es que llegamos solos. Vamos a ver si podemos pasarla nosotros solos. Aló. Buenas tardes. ¿Alguien aquí? ¿Qué tipo de enemigos hay acá? O hay un perro. Lo siento perrito. Lo siento perrito. ¡Uy! Para atrás. Cúrate, cúrate. Please. Ahí vamos. Zig, zag, zig, zag. Y se me pegó. ¿Esto es? ¿No lo sabes hacer? Es hora de morir. ¡Uy! Qué cachetón. Le pegué. Y yo no sé cómo que se me trabó un poquito el personaje ahí. Ahí viene uno. Y viene con una mandoble. Es hora de poner fin a este juego. ¡Uy! La maté antes de que me pegara. ¡Uy! Cuidado que ese tiene una armadura bien poderosa. Poción. ¿Dónde está? Poción del berserker. ¿Y no tengo venenos? ¿What the fuck? A ver. Poción. ¡Pos que es un jefe bandido! A ver. Solo tú y yo. Solo tú y yo. Solo tú y yo. Nadie más. Nadie más. Nadie más. Solo tú y yo. Nadie más. Y me pega. Cúremonos. Y me pega. Y me pega. Voy a pegar. Para atrás. No tengo posición. Aguante. Y una de curación. Otra de curación, por favor. La espada. Ahí. ¡Pum! 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 No, pero... ¿Pero qué estás haciendo? ¡Pégale, por favor! A ver. A ver, a ver. Con cuidado. La desequilibramos. Un hit más. Para atrás. Aléjate. Solo tú y yo. Solo tú y yo. Nadie más. Nadie más. Nadie más. ¡Uy! Para atrás. Poción. Poción, por favor. No quiero morir. No quiero morir. No quiero morir. Para atrás. Ya casi. Ah, eso. De ahí. A poquito la vamos matando. Eso. Porque solo te cubres, oye. Crítico. Un megapoder ahí. Bien. ¡Uy! Dame esa armadura de acero, por favor. Dame esa armadura de acero para mí. Para mí. Armadura de acero. Espada orca de haga de acero. Bueno, me llevo esa espada orca, por si acaso. Dámela. Atuendos. Estas de acero. Armadura de acero. Guanteletes imperiales de acero. Guanteletes imperiales de acero. Ah, ahora sí. Estamos bien poderosos. Así ya tenemos una buena, buena defensa. Buenas tardes, Vilcas. ¿Cómo estás? Ya rescaté al señor. ¿Todo bien? Por favor, págame. Vámonos, pues, a donde hablar con Esquior. ¿Querías verme? ¿Qué es lo que quieres para mí? En la forja inferior. Listo. Bien, excelente. Ya nos vamos a convertir en lobitos. Sabe la sangre y a convertirnos en lobito. El ritual de sangre. ¡Vámonos! Cuidado. Socios. Voy a matar a todo el mundo acá. Me rajaron durísimo, la verdad. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Aela? No ha sido una transformación fácil. ¿Listo? Conseguimos el otro logro. ¡Ay! Ok. Hay que acabar con todos esos. Listo. Vamos a matar a todos estos de acá. Estos matadores de lobos. Buenas tardes. ¿Usted qué, señora? ¡Auch! Eso dolió. Pero yo soy mucho más fuerte. Todo un tanque. Con mucha vida. Mucha protección. Las flechas no me hacen nada. Uy, espera. Hay que tener cuidado con esta señora. ¡Pum! Y ¡pum! Muérete. Oye, ¿tú tienes... ...gansúas? ¿Manos de plata? No. Espada de plata. No, estas sí no tienen. Cúranos un poquito. ¡Uy! ¡Uy! Sí le pegué. Menos mal. Yo dije no le pegué. ¡Pum! Muere ahí. Flechas de plata. Lingón desde plata. Y ya. Entremos. ¿Dónde es la entrada? Oh, es por acá abajo. Yo no sé ni para qué subí acá, la verdad. ¡Uy! ¡Uy! ¡Como pegó de durísimo! ¡Dios mío! ¡Qué miedo! ¡Uf! ¡Uf! ¡Cuidado! ¿Dónde está el arquero? ¿Dónde está el arquero? ¡Míralo allí! ¡Cuidado! ¡Para atrás! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Habilidades, pociones! Ya no tengo nada, ¿no? ¡Ríndete! ¡Uf! ¡Ya no tengo nada! Bueno, vamos a aprovechar acá. Le está haciendo focus a la... A Ela. ¡Uf! Pero como pegamos durísimo. ¡Uf! ¡Buenísima! ¿Qué pasó? ¡Oh, ahora sí! Yo sí dije un O, pero qué, ¿no le hiciste la especial? ¡Uf! ¡Sí, señor! Mataron a Esquirt. Exactamente. Se vino solo acá el bobo ese. Tú y yo tenemos trabajo que hacer. La mano de plata se estremecerá al verbo. Completado. ¿Cuál es nuestro primer objetivo? He oído rumores de actividad de la mano de plata. Un grupo de ellos se ha recogiado en la grieta. ¿Qué grieta? Date prisa. Iniciado. Golpear el corazón. Bueno, caballero, me llevo todo esto. Caballero, me le llevo todo esto también. Y miremos a ver qué hay acá. Granate, pergamino, poción de robo. Esto también me lo llevo. Esto también me lo llevo. Y esto también me lo llevo. Y ya tengo muchísimas cosas. Tenemos que dejar. Dejemos esta espadita que no sirve para nada. Y ya con eso nos podemos irnos. Listo. Vamos a iniciar, ¿no? Golpe en el corazón. Matar al líder. Bueno, pues matemos al líder, pues. ¿Dónde está? ¿Dónde está el magua? Ya está. Muere. Listo. Ahora está. Ahí. Pum. 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 Curación. Subimos por acá. Espera, espera, espera. Me curo, espera, me curo, espera, me curo. Listo. ¿Otra vez? Ya casi te mueres. Muere. Bien, ahora el arquero, ¿dónde está? ¿Dónde está el arquero? Ahí está. Saltamos, saltamos. Bien. Bien. Dios mío. What the fuck. Era solo esto lo que teníamos que hacer. ¿Por qué me complico tanto? Un ton de sal. Ta, 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 ta. Listo. Vamos a guardarla. Vamos a guardarla y vámonos de aquí, la verdad. Vámonos de aquí, por favor. Sácame de acá de este infierno. ¿Dónde está? ¿Dónde matamos a la...? Oh, aquí está. Que tiene curaciones y una hacha con daño a la magia. No creo que sea necesaria esa hacha. Bien. Ahí está Aela. Excelente. Aela, ya acabamos de matar al líder. Sí. Ya lo maté. 100 de oro. Y, bueno, muchachos. Yo creo que lo dejamos hasta aquí. Ya desbloqueamos otros dos logros. El siguiente es cuando te unes realmente con... Cuando terminas toda la cadena de misiones de los compañeros. Que es cuando vas a la... A la cueva de Isgramor. Entonces, yo creo que en el otro episodio acabamos eso y hacemos otros logritos. Ya nos faltan unos poquitos más. Y, nada, muchachos. Pues, muchas gracias. Pues, bebé, hasta aquí. Y nos vemos en un próximo episodio. Hasta luego.